Este mole huele delicioso. Hoy les voy a preparar un delicioso mole como lo hacía mi mamá en Tlacotalpan, Veracruz. Vamos a utilizar un cuarto de chiles anchos. Cuando el chile poblano ya está seco, produce dos variedades de chiles. Uno es el chile ancho en tono rojizo y el chile mulato es en tono café. Cuando estos chiles están frescos son chiles poblanos y cuando están secos salen dos variedades, el chile ancho y el chile mulato. Yo voy a utilizar un cuarto de chiles anchos. Le voy a retirar las semillas y el rabito. Voy a utilizar siete chiles guajillos. Estos chiles no pican. Le vamos a retirar las semillas y el rabito. Voy a utilizar siete chiles pasillas. Le vamos a retirar las semillas y el rabito. Vamos a utilizar 100 gramos de almendras, 100 gramos de nueces, 100 gramos de ajonjolí o semillas de sésamo, medio kilo de jitomates rojos, una cabeza de ajo y una cebolla. A la cabeza de ajo le vamos a retirar la cáscara. Vamos a utilizar dos pedacitos pequeños de canela, siete pimientas y cinco clavos de olor. Un plátano macho maduro. El plátano lo vamos a freír retirándole la cáscara. Vamos a utilizar 100 gramos de cacahuates. Vamos a utilizar media cucharadita cafetera de anís verde. Media cucharadita cafetera de comino. Dos tablillas de chocolate. Aceite para freírlos. Ya tenemos aquí todos los chiles limpios. He partido la cebolla. Aquí ya tenemos los dientes de ajo sin la cáscara. Vamos a la preparación. Vamos a freír todos los ingredientes. Aquí ya tengo el plátano sin la cáscara. Lo vamos a freír. Vamos a freír. Una vez que ya se hirieron, lo vamos a colocar a un recipiente. Bien, vamos a ocupar este aceite para freír los chiles. Lo vamos a hacer de una forma rápida para que los chiles no se quemen y no se amarguen. Vamos a hacer de una forma rápida para que los chiles no se quemen y no se quemen y no se quemen. Vamos a hacer de una forma rápida para que los chiles no se quemen y no se quemen. Vamos a freír todos los chiles. Vamos a hacer de una vez. Vamos a mezclar attachments. Vamos a freír todos los chiles. ¡Gracias! Aquí ya está listo, lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a poner en un recipiente. Voy a dorar por dos minutos estas especies. Aquí ya se escurrieron los dos minutos, la voy a retirar del fuego y por último vamos a freír los jitomates. Aquí ya tenemos todos los ingredientes fritos, ahora lo vamos a licuar. Vamos a utilizar litro y medio de agua. Vamos a licuar los ingredientes, le vamos a poner el comino y el anís. Es importante que lo licuemos muy bien. Le vamos a poner un poco de aceite para sazonar nuestro mole. Ahorita vamos a seguir licuando el resto de los chiles, pero primero vamos a licuar lo que tenemos aquí. Le vamos a agregar un poco de agua. Es importante dejarlo licuar por varios minutos. Le vamos a agregar sal al gusto. Le vamos a agregar un poco de agua. Le vamos a agregar un poco de agua. Vamos a agregar el resto de los ingredientes. ¡Gracias! Una vez que le hemos vaciado todo lo que hemos licuado, lo vamos a dejar hervir durante 10 minutos a fuego alto. No vamos a dejar de moverle. ¡Este mole huele delicioso! Vamos a poner a cocinar kilo y medio de pechuga. Aquí ya tengo las pechugas deshebradas. Aquí tengo un recipiente donde vamos a vaciar el pollo, le vamos a agregar el mole y lo vamos a revolver. Aquí ya tengo el mole con el pollo, aquí ya tengo una semita la cual la he partido a la mitad. Le vamos a agregar la crema. Le vamos a poner la tapa de arriba a la semita. Y así es como queda nuestra semita de pollo con mole. La voy a probar. ¡Mmm! Esta semita con mole nos quedó deliciosa. Gracias por darle manita arriba. Si este video te gusto, suscríbete y compártelo.